¿Qué es Cataratas Day? Bueno, de hecho que este Cataratas Day fue el broche de oro, un trabajo que venimos realizando durante todo el año en la ruta del diseño misionero, que justamente es un programa que se creó para poder seleccionar a los diseñadores que van a subir cada año la pasarela de Cataratas Day y a la vez profesionalizarlo, potenciarlo, capacitarlo para esa pasarela. O sea, que bueno, hace cuatro años que estamos haciendo esta producción y la verdad que era impensado la magnitud que tomaría la pasarela de Cataratas Day, que hoy es la mayor pasarela de los diseñadores de la provincia. Esto no es lo que tiene que ver con mostrar el talento y aparte la creación, porque bueno, las cápsulas que presentaron los diseñadores, inspirados en los atractivos de misiones, digamos, de la tierra colorada. Bueno, la idea de Cataratas Day y esta pasarela era justamente fusionar la moda con el turismo y por eso también el certamen de belleza fue reemplazado por la elección del embajador del diseño misionero. Y durante la ruta, recorriendo la provincia, vamos descubriendo diseñadores nuevos, diseñadores emergentes y eso es lo que nosotros queremos mostrar, los talentosos diseñadores que tenemos en la provincia. Empezamos a hablar de un rubro que hasta hace poco, cuando hablábamos de moda, hablábamos con mucha frivolidad. Hoy en día ya la moda está siendo como un rubro de la industria, el mercado de la moda, que Misiones hace hasta muy poco tiempo no lo tenía. Bueno, y sobre todo esto, ¿no? La calidad de los diseños, la impronta de cada diseñador, hubiera gestión muy federal dentro de la provincia, porque bueno, vuelve a llevarse el embajador, ¿no? Exactamente. Porque esta chica, Tatiana, ¿cómo es la apellido? Sí, Tatiana Carballo es una diseñadora muy talentosa, muy joven, que ya es la segunda vez que participa de Cataratas Day, bueno, esta vuelta se llevó su... Se consagró. Se consagró. Y lo que significa esto también, ¿no? Porque es trabajo, modistas, modelos, maquillajes, toda una industria de la industria de la moda ligada al turismo que tiene que ver con esto, ¿no? Y cómo están trabajando también en la incubadora de empresas, en las capacitaciones, y todo lo que está relacionado para el producto final que por ahí se ve en la pasarela, ¿no? Pero esto es un trabajo continuo de nuevo año. Claro, es un trabajo continuo, un trabajo en equipo. Creo que la decisión del Ministerio de Turismo de apoyar este rubro del diseño fue el puntapié inicial como para poder crecer y llegar a conquistar espacios impensados hace cuatro años atrás con la moda misionera. Así que exactamente estamos trabajando los diseñadores que salieron selectos en la ruta del diseño a través de una convocatoria abierta en toda la provincia. Ellos pasaron a formar parte de una incubadora de diseño, donde ellos allí trabajaron junto a Alejandro Ucet, que es la incorporación que tuvimos este año en el equipo de la ruta del diseño. Alejandro Ucet es un talentoso también diseñador textil y licenciado en marketing, que estuvo trabajando con ellos y con Eugenia Amarilla, que hoy la llamamos ya nuestra ex embajadora. Estuvieron trabajando con los diseñadores, apuntalándole para armar una cápsula, una cápsula donde ellos vendan misiones con sus diseños. Diferentes destinos turísticos fueron plasmados en estas cápsulas. Y lo que decían y lo que pudimos ver también el domingo en esta pasarela, con ese fondo extraordinario que fueron las cataratas, tiene que ver con esto, con reflejar la identidad y el talento, porque muchas veces cuando se hablaba de alta costura o preta porte, se hablaba de Buenos Aires, diseños del exterior, pero realmente reconocer también la identidad y el talento de los trabajadores de la industria textil de misiones. Sí, bueno, sin lugar a duda, la FIT también este año, la FIT Latinoamérica, ha sido un espacio importante conquistado por la ruta del diseño a través de Argentina Fashion and Travel, donde pudimos participar con Eugenia Amarilla y con Alejandro Ucet de esa pasarela. De hecho, ahí las relaciones que tuvimos con la diseñadora Vero de la canal y con Susana Kiur, la creadora de Fashion and Travel. Ambas presentes, o sea, muy felices, también las entrevistamos en Misiones Online, tanto a Verónica de la canal como a Susana Klur, que destacaban esto, la sorpresa, la grata sorpresa que se llevaron al encontrarse con tanto talento, gente joven y gente con un desarrollo distinto y diferente, que tiene que ver con la selva, con una cuestión vanguardista y con una calidad, y decían, tanto en los diseños, pero también una calidad de persona que las ha hecho venir y querer participar y posar su mirada también en el diseño misionero. Sí, un diseño con mucha identidad, una identidad cultural, una identidad extraordinaria de los destinos turísticos que es Misiones. Eugenia Luz presentó una colección legado de inmigrantes por los 40 años de la Fiesta Nacional del Inmigrante, y Alejandro Ucet, Diosas Guaraní, que habla un poco de toda la identidad cultural de las ruinas jesuíticas y todas las ruinas de Misiones, ¿no? Así que eso creo que les llamó la atención, aceptaron la invitación de estar. Bueno, y lo que sigue para este primero de diciembre también en la Feria Provincial de Turismo. Exactamente, vamos a volver a mostrar diseño con identidad, cerrando un fin de semana que comienza el 30 de noviembre en La Cascada, la Feria Provincial de Turismo, y para el Roche de Oro, como siempre, el diseño con identidad misionera, y con la participación por primera vez en la pasarela ya como Tatiana, embajadora del diseño misionero. Bueno, Karina, muchas gracias, felicitaciones a todos, y los esperamos para seguir difundiendo lo que es el trabajo de la industria textil misionera que hoy tiene esta pasarela importante y que muestra el talento de nuestros trabajadores misioneros. Bueno, muchas gracias a ustedes por este espacio de difusión para el trabajo que hacemos.